Por primera vez, luego de varios años, todos los municipios de Quintana Roo cumplieron con la entrega de obras en los tiempos para el cierre del ejercicio fiscal, informó la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, Mercedes Hernández. Fíjate que los municipios han participado bien, todos han concretado sus obras, estamos ahorita ya en los cierres de entrega de documentación, lo único que se está verificando es que los conceptos sean los correctos, pero sí me congratulo de que el ejercicio de este 2010 se haya diferenciado de los de otros años. La delegada indicó que esto permitirá que los ayuntamientos puedan ser sujetos a recibir mayor cantidad de recursos por ejercer correctamente los otorgados. En ese sentido, destacó la labor de los ciudadanos que se han constituido en Contralores Sociales. Recordó que en años pasados, el municipio de Benito Juárez fue sancionado por la federación porque su presidente municipal no cumplió con la entrega de obras. Creo que lamentablemente este municipio en un periodo de un alcalde, precisamente al no haber utilizado correcta y debidamente los fondos federales, se sancionó el programa a ese ayuntamiento, pero yo más bien siento que se sanciona la ciudadanía por haber tenido un mal administrador. Y hemos cuidado mucho ese aspecto, insisto, ustedes han sido muy buenos aliados porque nos han permitido por medio de su forma de difundirlo, de que esto se está rezagando o esto ya está avanzando. Entonces ya es más puntual la observancia de la ciudadanía gracias a ustedes. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivisión, Patricia Vázquez.